Si eres fanático de Naruto no puedes perderte este top. Estos son para nosotros los mejores juegos de la serie. Si te gusta el video dale like y compártelo con tus amigos. Y recuerda que Aytown Gameplay está subiendo dos videos al mes en nuestro canal. Así que suscríbete para no perderte de nada. ¿Y el jardinero? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Ni me saluda. Ahí está Gurin. Gurin está plantando una palmera. Naruto The Broken Bond es la secuela del fantástico Rise of a Ninja. Y mejora a este prácticamente en todo. La villa oculta de la hoja es más grande y bonita que nunca. Así que explorarla es una auténtica gozada. Por su parte la historia comienza justo donde la dejó la anterior entrega. Así que vivimos algunos de los momentos más impresionantes de la serie. Como el regreso de Itachi o el combate entre Naruto y Sasuke. Naruto Shippuden Ultimate Ninja 5. Nada menos que 5 entregas tuvo la serie Ultimate Ninja en PlayStation 2. Cada uno ampliando con pequeños detalles al anterior. Y en definitiva mejorando la experiencia. Este juego cuenta con el mayor plantel de personajes, el mejor modo historia. E incluye ciertas mejoras en el sistema de combate que lo hacen terriblemente adictivo. Eso sí, hay ciertos personajes que están muy por encima del resto. Y si no nos creen, prueben un combate entre Minato y Gaara. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution. Y entonces llegó la saga Ultimate Ninja Storm. Y los fans de Naruto lanzaron sus kunais al cielo como símbolo de celebración. El estilo Cell Shading alcanzó niveles de calidad nunca antes vistos. Superando por momentos la animación que se puede contemplar en el anime. La última entrega, Ultimate Ninja Storm Revolution, es la que cuenta con un gran número de personajes. 100. Así como una cantidad ingente de contenido y modos de juego. La falta de un modo historia que siga los pasos del manga anime es lo único que le falta para que sea el juego de Naruto perfecto. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Es una de las mejores entregas de la franquicia por dos motivos. Las batallas contra jefes finales son la crim de la crim, e incluye algunos de los momentos más espectaculares de la historia. Sí, la Cuarta Guerra Ninja no es lo suyo. Pueden ascender esta entrega hasta la primera posición. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst. Y el mejor juego de Naruto es... Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst. Como si la versión original no fuese de por sí una auténtica maravilla, 81 personajes, regreso de las batallas contra jefes, toma de decisiones que crea historias alternativas. Full Burst incluye todos los DLC. Un nuevo personaje, un nuevo arco argumental y una mejora visual que hace que todo luzca más fiel. Una auténtica maravilla que ningún fan de Naruto debería dejar escapar. Y este ha sido para nosotros el top de los mejores juegos de Naruto. ¿Estás de acuerdo? ¿Crees que faltó algún otro? Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter, donde podrás elegir de qué quieres que sea nuestro siguiente top. Y si quieres ser parte de la familia de TGN, puedes ir al link de la descripción. Yo soy Florencia, hasta la próxima. ¡Gracias!